Buenas de nuevo, camaradas. Vamos a jugar un juego esta vez que se llama Rollers of the Realm. Es un juego de rol, pero la particularidad que tiene es que se juega sobre una mesa de equipo. Curioso, ¿eh? Vamos a ir a por él. Y voy a eliminar todo lo que he estado probando para empezar desde cero. Difícultas fáciles y vamos a ir. Tres grandes guerrillas fueron derrotados inmortidades y poder enorme con el poder de regla nuestra tierra. Yet, como so often ocurre en nuestras historias, una enviante de la witch apareció. Ella curte los tres guerrillas y les imprimió por la eternidad, deslizando la tierra a un conflicto. Few creen esta historia, pero es un problema de nuestro realm. Conflicto es un conflicto. Y no ha habido un rey o un hombre que no cree que sea uno de los tres guerrillas incarnados. Siempre prometen la misma cosa. Una guerra en la tiranía. La guerra es una tiranía. Lo llevó mi familia, mi ciudadano, mi adolescente. Es como si la guerra se declaró en mí, como si yo era la witch. Así que aquí estoy, rolling de la ciudad a la ciudad, en busca de una pequeña caja, de los poquets de aquellos que se benefician en estos tiempos. Bueno, aquí empezamos. Os he dejado escuchar bien la introducción para enterrarnos un poco de qué va. Como veis, para ser un juego de pinball tiene una historia bastante compleja y profunda. Los mejores colegios estarán en la ciudad. Los mejores colegios estarán en la ciudad. Cuando pasamos por delante activamos ya el diálogo con los otros personajes. Bueno, nos dicen aquí que acumulemos mana, los puntos azules, para utilizar habilidades de la brigona, como llamar al perro. Muy bien, os vamos. Muy bien. Bueno, como podéis ver, se me ha caído por el medio, pero mientras está en verde no pasa nada. Lo que hay justo en el medio supuestamente es una cloaca, que es por donde caen todas las bolas. Bueno, pues me dice que pueden caer sin penalización cuando no hay amenazas en el campo de juego. Como por ejemplo ahora, que está en verde. Cuando hay amenazas se pone en rojo y perderías el personaje que te cayese. Bueno. Vale, ya tenemos la habilidad. Y ya saqué al perro. Vamos a ella. Y nos colamos ahí, que era lo que había que hacer. Bueno. Hemos pasado una segunda fase. Si os fijáis, estamos avanzando a través de una mesa de pinball. Vale, ahora nos dicen que con el joystick izquierdo podemos maniobrar la bola. Es decir, podemos inclinarla un poco para que haga lo que quiera. Como por ejemplo saltando por esos sitios. Vale. Esciende todas las artochas del área para revelar potenciadores e itens especiales. Vale. Vale. Esciende todas las artochas del área para revelar potenciadores e itens especiales. Vamos con la puerta. Bueno. Pues eso era el tutorial. Vamos a empezar ya con el juego. Esto es un pequeño lugar dormido. ¿Tienes ruido de algo peor, chico? Bueno, vamos a hacer esto rápido, entonces. No podemos usar nuestra bienvenida. Víos detestas. A mí, desde que lo vi en la tienda me pareció un juego muy 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 original. A ver. La ladrona principalmente. Lo que vamos a ver ahora. Recoleta 400 de oro y salpita en el pueblo. Vale. La ladrona cada vez que golpea a un personaje le roba oro. Vale. Lo mismo será robar la mayor cantidad de oro que podamos. Ahí nos lo indica. La ladrona va a robar a los aldeanos. Bueno, estoy diciendo ladrones, la bribona. Cuando los golpee por detrás. Pues vamos a por ello. Bien, oro. Necesito 400. Eso es que es una mesa. Normal. Cuidado. No sé cómo se llaman. Bumper. Vale, ya tenemos el oro. Pero. Ahora. ¿Dónde puse mi hueso? El blacksmith quiere que te fuera de su ciudad. El blacksmith puede caerse. Bien. Deja un poco de sentido, chicos. Están estupendo, burry pibes. Continuamos ahora. ¿Qué piensas, chico? ¿Podemos dejarlo? ¡No puedes asustar a mí! ¡Puedo asustar a ti! ¡Suscríbete a ti! ¡Muy bien! ¡Nos sabemos lo que haces alrededor de la ciudad! ¡The Blacksmith will want to see you end that much! ¡Vamos aquí! ¿Dónde vas? ¡No está pasando nada! ¡Pero vamos a entender! ¡Liberar a ti cuando puedas! ¡El personaje se me cae por el medio! ¡No! ¡Por favor no! ¡No! ¡No! ¡Por favor no! ¡Parece que esto era parte de la aventura! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 Nada, esto es complicado Es que los ganchas siempre Bien Bien, bien, bien Ya lo tenemos Bueno, pues como veis, vamos avanzando Hemos completado la plaza principal Una serie de estadísticas Nos dicen cómo vamos en la campaña Y tenemos aquí Para ir al puerto Nos dicen nuevo ítem desbloqueado Vamos a ver qué hay Buenas de todas las cuatro esquinas Se ve un buen lugar para agarrar tu puerto O de alguien del otro Esa es una desbloqueada de negocio Lo que es necesario para acceder Puedes decir eso a tu botella Digamos que es el sitio donde vamos a comprar Sí Donde vamos a comprar todas nuestras Todo nuestro equipo Voy a comprar una daga Esta linda pequeña belleza Lo hará bien para encontrar Los pequeños Esto ya es muy caro Todo Monedero ¿Tienes las monedas seguras? Es más difícil que conseguirlas Pues vamos a ver Voy a ver Voy a ver si hay algo para este señor Uff Todo muy caro también Más caro todavía Bueno pues nada Por ahora La tengo aquí para ella Y me voy a El pueblo descuidado Bueno Tenemos que perseguir al herrero Que es el que no se ha llevado el perro Con él Como a esto Parece que no me encajaré Con el extra arma Te necesitas llevarlo Mi señora Vale La bola no entra Entonces tenemos que cambiar Siendo abajo del joystick izquierdo Podemos cambiar personajes A ver Sí Efectivamente Vale Como es el primer lugar Vamos allá Bien Entonces ahora desde aquí Bien Perfecto Tengo que atrapar la bola Para poder cambiar la bola Tengo que atrapar la bola Lo atrapo Tengo que atrapar Tengo que cambio Y este Tengo que bajar más Sí Tengo que bajar un poco más ¿Qué estás haciendo? Tengo que ver Tengo que vivir Tengo que romper Sí Otro Tengo que cambiar Después de ti y voy a volver a cambiarlo por el área porque entra mejor bueno, estoy cargando así a lo tonto me va a permitir pillarme al perro creo si ah, no, no tengo el perro todavía ah, claro, me lo ha robado voy a traer el perro bien, eso Otro personaje bola, no quiere decir que es probable Muy bien A ver si lo sabe Sí, una clérigo Muy bien Vale, resistencia a golpes fuertes Habilidad pasiva, incrementa la recolección de maná Es decir, que cuando golpea a botes también de sacar dinero saca maná Muy bien Y pueden curar Restaurar flippers Las ratas te quitarán matar Uy, que bien Ojo, ojo Esto está muy bien Esto es más complicado lo que parece Ahí estamos Pues vamos a avanzar Muy bien, pues nos hemos pasado a otra zona Nos vamos a las calles miserables A ver que ocurre por aquí Están cerca del herrero Vale Vale, cerra A ver si puedo resucitarlo Muy bien Producimos a por él No tiene No tiene Bien Vale, ahora atrapos supuestamente Supuestamente Qué bien Qué bien O sea que ahora ya puedo pelear Todo esto Teef 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 Me acaban de matar otra vez, pero lo tengo que matar, lo vuelvo a ir, uy que bien está dentro, ya lo conseguimos, fuera, venga, sigamos, vale, o sea que en el puerto ya no solamente puedo sacar más equipos, sino que puedo contratar también más personajes, bueno, pues vamos al puerto, vamos a ver si no tengo el caballero, ya le saqué este arma, uy, espera, me estoy pasando, ahora, bueno, pues tengo que comprarle algo, porque, protectores, más para el daño, a ver, nada, vamos a hacer más daño con él, la clérigo, que digamos, muy caro también, 1500, vale, pues vamos a cogerle esto, para que cueste menos revivir a gente del grupo, y la abrigona, digamos que ya está bastante bien equipada, muy bien, pues nos vamos fuera, y salimos, azoteas, bueno, pues vamos allá, vale, si os puedo salirte, vamos al primer primer, vamos a ir, no podemos ir, Uy, pues no. Lo que he estado armando. Sí, empieza a ser un poco más complicado. La llave. Vale, y ahora a ver si consigo. Bien. Vale, ¿por qué no hay esto? ¿Y dónde tengo yo el cofre? Ah, bien. No, 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 no. Vale, daño a los flippers. Madre mía. La bola del clínico puede reparar a los flippers mientras recolecta. Guay. ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es mi culpa. Por el RELM Y allá vamos A ver Si morir Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vale Y ahora voy a vivir RISE, MY FRIEND RISE, MY FRIEND RISE, MY FRIEND RISE, MY FRIEND Uff, casi Bien, bien, bien Ya está Por fin La dejo caer Listo Debería de poder ya salir Si, muy bien Pues nos vamos a la guardia de los matagas Y nos quedan solo estas dos Bueno, vamos a ir antes al puerto por si acaso Uy, ya puedo comprar ya más gente Un monje Arquivista Cantinera Y un campesino Voy a comprarme un monje Travelling to the mountain I am heading to my hermitage there I always appreciate a little company on the road Thank you, my friend My fifth are yours for the time being That's the blacksmith stronghold We have to storm the front door Very well I'll leave the storming to you I'll leave the storming to you ¡El palo! ¡Muy bien! ¡Te voy a dar con mis bolas! ¡Vamos allá! ¡Aca! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué cinta es! ¡Muerto! ¡Y este también! ¡Ja ja! ¡No queda nada aquí! ¡No, no! ¡Quiero que agrame a este! ¡El mejor chido es matarlo! ¡Vamos! ¡De coña! Todavía me va a matar el avión, pero... ¡Ah! ¡Casi! Si os fijáis, tiene una barra de vida... ¡Oh! ¡Oh! ...los flippers... ¡Oh! ¡Lo que acabo de hacer ahí! ¡Qué toque de calidad! A ver, a ver, a ver... ¡Oh, yeah! No, no puedo hacerlo... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Bueno... Se veía venir... Voy a pasar el monje, a ver qué haces... ¡Aparte, marchar por la puerta principal! Dos veces... Bien... ¡No! Pues me voy a marchar, porque esto es imposible... Muy bien... Vamos a la última... Bueno, bueno, bueno... El herrero... Ya has bebido mi ciudad... ¡Sí! ¡Ya! ¡Stand aside, Co! ¡Or I'll blacken your tarnish! ¡Alright! ¡No te jodas en una kut! ¡Yo pego tu partida, Lidia! Tienes mi perro... ... y le gustaría volver, si lo pudieras... ¿Tu perro? ¿Te quieres mi supper? ¡Papá! ¡Te enviaré mis botas en vez! ¡Eh! ¡No puedes traerlo, Lidia! ¡Y te enviaré una bola de people! ¡Vamos allá! ¡Efecto mío! ¡Vamos a coger al caballero! ¡Que aquí va a haber una hostia! ¡Es mejor que al caballero para darlo! ¡Sacamos al perro! ¡No! 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 The blacksmith's afraid of the mutt! ¡Get him back in the fight! ¡Rais, mi amigo! ¡Todo el ámbito! ¡Sí! ¡No! ¿Qué es? Vale. Vale, realmente es el perro el que le baja. Vale. Vale. Ah... Tengo que volver a coger al perro... No. 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 No puede asustar lo que no se puede asustar. ¡Hazla, Max! ¡Hey, chico! ¡Cúllalo! Muy bien. Bueno, es bastante original el juego. O sea, tienes que combinar todos los personajes. Cada uno es bueno para una cosa. Deberíamos seguir adelante. El blacksmith es el hermano de la localidad. Y sus habilidades especiales. Basta variado. Te están contando de si vienes viendo bolas de pinball. Y nuestra bastante algo muy absurdo. ¿Es un knight preparado para reunir los ranks de los outlaws? ¿No está bastante bien? Bueno, pues hemos acabado la primera zona del juego. Y nos tenemos que ir a un nuevo área. No sé antes pasar por el puerto. A ver si podemos comprar alguna cosa más. Voy a intentar equipar más a los personajes. Bueno, tengo el perro ya conmigo. No sé para qué sirve esto. Ah, mira. Mira, un olillo para el perro. A ver si hay algunos aspectos. Ah, mira, un olillo para el perro. Estamos comprando un olillo para el perro. Y para el caballero. tengo guantes voy a coger el sanatillo heráldico y por el momento estamos bueno chicos, pues nada nos queda el próximo área, que es el reino lo vamos a dejar para el próximo vídeo y espero que hayáis disfrutado de este juego tan original y nos vemos en el próximo vídeo de Gamers Troika un saludo